¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, tú cambian los tiempos Las mujeres de otro tiempo se tapaban las janillas Ahora la moda es arriba de las rodillas ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, tú cambian los tiempos ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, tú cambian los tiempos Antes fácil te moría si te dolía un riñón Y hoy riendo te hacen trasplante del corazón ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, ¿cómo cambian los tiempos? Los muchachos desde el tiempo nacen y ya están hablando Tú lo pones en el suelo y te salen caminando ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, ¿qué te parece? Renacio, cambian los tiempos ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, cambian los tiempos Yo quiero cuando me muera, que me pongan mi sombrero Por si acaso en el camino, me coge algún aguacero ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, cambian los tiempos ¿Qué te parece? Renacio, cambian los tiempos ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, cambian los tiempos ¿Cómo cambian los tiempos? Renacio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Renacio, cambian los tiempos Oye, como cambian los tiempos, Venacio, como cambian los tiempos, como cambian los tiempos, compay, como cambian los tiempos. Como cambian los tiempos, Venacio, ¿qué te parece? Venacio, ¿qué te parece? Venacio, como cambian los tiempos, como cambian los tiempos, Venacio, ¿qué te parece? Venacio, ¿qué te parece? Venacio, ¿cómo cambian los tiempos, eh? ¡Gracias!